¿Quieres cambiar rápido de ventanas? ¿Quieres hacer una captura de pantalla rápida? ¿O quieres aprender a crear una carpeta en cuestión de segundos? Quédate y aquí te lo contamos. 1. Al tabulador Vamos a empezar dando en al tabulador y vemos cómo podemos cambiar entre ventanas y programas. Si queremos ir a uno específicamente podemos darle clic. Una buena forma también es con Windows tabulador, pero nos muestra las ventanas un poquito más grandes. 2. Windows Shift S Nos sirve para hacer capturas de pantalla personalizadas, como en este caso yo quiero hacer una captura de pantalla personalizada. Damos clic aquí abajo y se ha creado. Guardar y la tendremos. Bueno, la otra opción, volvemos a dar Windows Shift S, es aquí en recorte de forma libre. Podremos hacer un recorte en forma libre, así como lo estoy haciendo. Y acá lo tenemos. Damos clic y podemos guardarlo igualmente. 3. F2 Con F2 podremos cambiar rápidamente el nombre de un archivo o carpeta. Damos en la carpeta, F2 y ya podemos cambiarle el nombre fácilmente. 4. Control Shift N Crear una carpeta nueva. 5. Con Control N creamos una ventana nueva. ¿Cuántas veces queremos pasar archivos rápidamente a otra ventana y tenemos que devolvernos, adelantarnos, buscar la carpeta? Lo que yo les recomiendo es hacer una nueva ventana con Control N, maximizamos, vemos las dos carpetas, vamos al archivo que necesitamos, copiamos y pegamos rápidamente. Así somos más eficientes en nuestro tiempo. Lo mismo en Google Chrome. 6. Con Control E podemos seleccionar todo. 7. Con Control E podemos seleccionar, con Control X o Control C podemos copiar y finalmente con Control V podemos pegar en otra carpeta. 7. Tecla Suprimir o Delete. Seleccionamos y se eliminan los objetos o los archivos. 8. Control Z, Deshacer. También funciona por si borramos un texto sin culpa, damos en Control Z y se deshace la acción. También funcionan muchos programas como por ejemplo el Paint, Control Z. También funciona en Docs de Google, incluso en Canva. 9. Con Control S podemos guardar en Photoshop, en After Effects o en Premiere. Incluso en Office en inglés se puede guardar con Control S, solo que en español ya cambió a Control G. Con Control G podemos guardar en Word, en Excel, en PowerPoint, también en el blog de notas como lo pueden ver. 10. Con Control al Suprimir podemos finalizar un programa en Administrador de Tareas o si quieren acceder rápido al Administrador de Tareas damos en Control Shift y Escape. 11. Como ven tengo una papelera vacía. Con Shift, Eliminar, se elimina la carpeta definitivamente. Como verán, no quedó nada en la papelera. 12. Con Control X podemos cortar archivos o carpetas o textos. 13. Con Alt F4 podemos cerrar una ventana o un programa actual. Un truquito, si estamos en el escritorio, con Alt F4 podremos apagar rápidamente el equipo. También podemos cambiar de usuario, cerrar sesión, suspender, reiniciar y apagar. 14. Este atajo de teclado no lo conocen muchas personas y puede ser muy útil. Con Windows D vamos al escritorio rápidamente. 15. Seleccionamos un texto y con Shift F3 podemos cambiar entre la primera mayúscula, todo mayúscula o todo minúscula. ¡Pero cuidado! Esto solo pasa en los programas de Office. 16. Podremos utilizar la F en los videos. Así se coloca de pantalla completa. 17. Control T para abrir una nueva pestaña en Google. 18. Control W para cerrar pestañas actuales en Google Pro. 19. Control Shift T para abrir la última pestaña cerrada. 20. Para finalizar con Control F podemos buscar dentro de un sitio o una página web. También se puede hacer con la tecla F3. 20. Gracias por apoyar este tipo de contenido. Si te gustó este video no olvides compartirlos con amigos, conocidos y familiares. ¡Muchas gracias!